Yo leí cuentos anteriores tuyos, estos tienen otro formato, otra estructura, ¿no? Buenas noches a todos. Muchas gracias por llegar a este lugar y presenciar esta presentación. Quiero agradecer públicamente a Horacio y en nombre de Horacio al ente cultural, porque realmente me parece que lo que están haciendo con el Fondo Editorial Conquije es algo muy importante. La provincia de Tucumán necesitaba que ellos pongan en práctica esa ley que estaba ahí y se publican, como ya explicó Horacio, esta cantidad de libros que realmente conforman un fondo editorial, como se llama el nombre, ¿no? El editorial. Como es el nombre del editorial. En el caso de este libro se trata de un conjunto de cuentos que fueron trabajados bajo una idea preliminar, una idea que organiza, que ordena y que estructura la serie de textos. Yo había leído hace muchos años atrás, como muchos lectores que han seguido la obra de Sherwood Anderson, un libro que justamente me lo recomendó Luis Gitarroni, y evoco el nombre de Gitarroni porque hace muy pocos días falleció, un destacadísimo crítico y editor argentino, él me recomendó una edición de Sherwood Anderson, de un libro que se llama Weylesburg, Ohio, que publicó con prólogo de Gitarroni la editorial Eterna Cadencia, que volvió a publicar. Y en ese libro, Sherwood Anderson, que fue entre otras cosas un antecedente y un maestro de Hemingway, lo que hace es precisamente situar una serie de textos breves, algunos más breves que otros, algunos más largos, en un mismo pueblo, en una misma locación, que se llama Weylesburg, y está en el estado de Ohio. La particularidad de los textos es esta, que los personajes entran y salen de los cuentos, aparecen en un cuento y reaparecen en otro cuento, de manera tal que funcionan como una especie de novela inconclusa, o el inicio, o el proyecto de una novela, una novela que no es. Entonces, es un libro, de alguna manera híbrido, en términos genéricos, que cruza las fronteras del cuento, que pasa de la serie de cuentos a la novela, que no se convierte en novela del todo, y vuelve al cuento en la medida en que son textos breves, separados, que tienen esta comunidad de personajes y de espacio. Bueno, cuando leí este libro, por supuesto, como nos pasa a los lectores que admiramos un libro, quise llevar adelante esa operación. Y pensé que, para eso, debía tener, al menos, en primer lugar, un espacio, ese espacio común que fuera el espacio de los personajes. Y, a partir de algunas lecturas de historia, concretamente de historia del siglo XIX de Tucumán, encontré que el lugar de origen, donde yo nací, que es Juan Bautista Alberdi, había recibido un nombre previo, que era Naranjo Esquina. El nombre de Alberdi, durante el siglo XIX, antes de que fuera bautizado como Juan Bautista Alberdi, era Naranjo Esquina. Entonces, el nombre no solamente me interesó, por su referencia al tiempo histórico determinado, preciso, que fue a Naranjo Esquina como un lugar, de alguna manera, legendario ya, para la memoria de los pobladores. Entonces, me interesó también la idea de que el nombre del lugar pudiera ser, a la vez, real, porque efectivamente ese espacio ocurrió, perdón, sí, existió como ese nombre, ese espacio, ese pueblo, ese lugar, y a la vez, digamos, no referencial a la actualidad de la ciudad de Alberdi, porque ya no tiene ese nombre. Entonces, me pareció que esa cualidad, esa condición doble de referencia concreta a la relación con la posibilidad de la escritura de la ficción, era el espacio que necesitaban estos cuentos. Y así es que empecé a pergeñar y a anotar ideas para distintos cuentos, ya por supuesto con la idea del proyecto de Sherwood Anderson, que son una serie de textos, y me gustó la idea de que, como obviamente seguía el modelo de Sherwood Anderson, reaparecieran y pensaba de qué manera esos personajes se comunicaban entre ellos. Una vez que tuve delimitado algunos personajes, es que pensé en los que eran o conocidos o amigos, o se relacionaban con esos personajes iniciales.